HH6 Havach Entre nubes negras Unos tuyos Condes en el beat Accuración a Jedi Represent the street way Making a dream It's the stronger loader It's a competition To break it later Represent the street way Making a dream It's the stronger loader It's a competition To break it later Y se siente el rigor cuando llega el jefe Obstinado ante maldades pero mi fuerza crece Trastornos de mi mente la debilidad perece Entreno entre tinieblas, campos que no florecen Bienvenido a mi mundo aborrecido y deteriorado En un segundo a lo maldito y siempre voy anestesiado Revenión de plegarias que nos salvan marchitados Al vicio y al suspicio están condenados Para entender lo que digo al desquicio hay que estar encadenado Luchar con esquizofrenia y pensamientos de mierda Ganarle a los demonios que quieren que me muera Tengo mucho level y lo plano como quiera No estás acostumbrado a la maldad te niega No estás acostumbrado a la maldad te niega Cuando veas como soy de seguro de aquí te alejas Cuando veas como soy de seguro de aquí te alejas Sabiduría en el pencil es lo que yo prometo Hemos pasado hambre pero rapeamos completo Tirando pólvora y pampletos yo vengo del gueto Guerrero de Rumania listo siempre para el güiro Mi héroe es tener respeto y ser certero Si no me cree mi perro estoy seguro del talento Droga auditiva mezclada en forma de textos Te follo en esta pista como rompo los grilletes Esto que voy yo siempre mezclarlo con agua ardiente Disípulo de la vida levanto la caliente El sonido del infierno se junta con mis demonios Nunca tiempo pa'l odio a Dios no lo trae la NASA No saben a lo que pasa pero estos pato a las razas Aunque sean escasas sigo pisando las plazas Yo no vivo del rat el rat a mi me tiene vivo Disípulo de Hashiva trabajo y no por ocio Complemento con el socio para sacar un negocio de oro Son estas letras de rubis son los disponcio Pilato filas mi perro te dejo sin plato soy un alzado Me fumo dos platos mientras destaco Llego con ruido mientras que rompo los virilos Los de buen sigilo mientras que despidas el nido Cizaz represent the street way Making a dream is the stronger loader It's on competition to break and later Represent the street way Making a dream is the stronger loader It's on competition to break and later To break and later